¿Qué se siente ser adolescente en el Conservatorio de Castella? ¿Qué se siente muy lindo? Es muy libre. Yo al ser adolescente en el Castella me siento muy feliz y muy libre de poder expresarme y de formarme para ser una persona adulta que disfrute de lo que hace y también de poder experimentar diferentes áreas. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Listo! ¡Perfecto!